Estos primeros días de entrenamiento, este retorno a la selección y esta selección que es distinta un poco a las que tú has integrado anteriormente, ¿cómo lo has tomado? Con la mejor predisposición creo que hay jugadores jóvenes que conozco de la sub-20, sub-17, jóvenes que tampoco no conocía, gente muy capaz, creo que con habilidades que uno se sorprende al verlos, creo que todos están motivados para esta Copa y se va a hacer un muy buen papel. El Oreja, compañero tuyo en la sub-20, con Amet, algunos compañeros que ya de alguna manera sabes o los conoces desde hace un tiempo atrás. Sí, Paulo, Araujo, el mismo Aldo, que ya viene, bueno varios, que hemos compartido muchas cosas y yo creo que se va a hacer algo muy bonito. ¿Qué se puede esperar de esta selección en esta Copa América? Mucho, si bien es cierto que somos jóvenes, creo que tenemos mucha hambre de gloria, querer pasar lo que hicimos en la Copa América pasada, que el tercer puesto tal vez algo más es lo que uno se quiere, lo que uno está apuntando. Ahora, en lo personal, ¿tú cómo visualizas la Copa América? ¿Qué debe significar la Copa América para Perú? Un gran salto, ¿no? Como fue las Copas Américas anteriores, ganar un respeto, ganar eso que tal vez nos falta en las eliminatorias, así que vamos a dar lo mejor que podamos para hacer un gran papel. ¡Gracias!